Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado Amor del que es eterno Te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Yo vivo para de alguna manera dejar mi huella Yo simplemente vivo No te quiero ver el sol en la mitad del día Yo vivo para de alguna manera 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 Amando te hasta mi final 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 Amando te hasta mi final